¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Están las maneras internas sociales. A mí me hace las manos. Si alguien respiro fuerte indicarle todo. ¿Quién se va a llevar? respire fuerte jale fuerte ya si riega la mano el estomago riega la mano respire fuerte el cuello, los brazos ya mira la mano 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 la mano